¿Qué pasa, Johnson? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a hacer... Eh... Todo... Me ha olvidado la cabeza... Vamos a hacer randoms de juegos. Y vamos a empezar aquí con Hamless Millionaire. Vamos a ver de qué va esto y vamos aquí a corrarnos, coño. New game. Vamos a empezar... Y a darle chichi. Clicker if ready, ¿vale? Vamos a clicar aquí para estar listos. Vale. El tema es coger el dinero sin que me dé eso, ¿vale? O sea... ¿Vale? ¿Vale? Muta madre, nivel 1. Muta madre, nivel 2. ¿Vale? Hostia, este... Vale. Para mí... Perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, 2, 2, 3, 0. Vámonos para tercero. ¡Uh! ¿Eh? Vale. Para mí, vamos, vamos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Para mí, para mí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos aquí. ¿Vamos? ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, vale. Para mí. Vale, vale, vale. Vamos, vamos bien, vamos bien. Llevamos 50 euros. 20, perdón. Vamos para 50 dólares. Hay que conseguirlos. ¡Vale! Vale, vale, vale. Vamos. Vamos. ¡Uh! ¡Uf! Vale. ¡Vale! ¡Vamos! Bien, 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 perfecto. Al 7. ¿Vale? ¡Uf! ¡Eh! ¡Uf! ¡Madre mía! Ahora, no. Vamos a intentar pasarlo. ¿Vale? Este es fácil. Para mí. Vale, o sea, los intentos son por las manos. ¡Uh! Vale, perfecto, perfecto. ¡Uf! Vale, 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 vale. Dólares. Vale. Perfecto. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡Uf! ¡Uf! Vale. ¡Oh, joder, mierda! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Que me corta la mano, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Uh! ¡Que se ha pillado, que se ha pillado, tío! ¡Ay! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Que esté muy fácil! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Joder! ¡Lo tenía, era mía! ¡Joder, era mía! ¡Uf! 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 Vale. Yo puedo. ¡Oh! ¡Joder! ¡Es que va tan rápido que se me va al otro lado! ¡Vale! ¡Yo puedo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto es feo! ¡No te lo he hecho de puta! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! ¡Estamos en 500 euros! ¡500 dólares, perdón! ¡Esto es dinero! ¡Esto empieza a ser dinerito, eh! ¡Dirito fresco! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ey! ¡Uh! ¡Vale! ¡Joder! ¡Cógelo! ¡Joder! ¡Era tuyo, gilipollas! ¡Joder! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Podemos! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, 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 bien! Que la mano ahora mismo está más chunga, ¿eh? ¿Vale? Vamos con el siguiente jueguecito Y vamos a ello, coño ¡Tío! Siempre me agacho mucho Y se me corta como la La mandíbula, la mandíbula ¡Se me corta la mandíbula! Vale Esto se supone que es del oeste ¿Y esto no tiene música o qué? ¿Vale? Round one Difficulty, vale Oh, oh, qué guapo ¡Vámonos! ¡Qué guapo, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué guapo, tío! ¡Está hecho que te cagas! ¡Vaya, vaya! ¡La pierna! ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Fuuu! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que coge y me cae y me revienta! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Me has matado el cabrón! ¡Hijo de perra! ¡Qué mierda, tío! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Vale, cabrón! ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Esta es una mamona! ¡Cabrona! ¡A esa la tengo que matar! ¡La tengo que matar! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Score! ¡Vamos a hacer score 100! ¡Vamos a intentar score 100! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy a la cabeza y va! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! ¡Uf! Creo que es que me pongo nervioso y tengo que darle ahí. ¡Vale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Es toda la cabeza! ¡Vámonos! ¡Pada de mía! ¡Cómo se enfunda ahí y tal! ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¡Vale! 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 ¡Tenemos! ¡Estamos en rancha, eh, chaval! ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Épico! ¡Épico! ¡Vale! ¡Dispara los pájaros! ¡No dispares al tío! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me la estoy marcando, chaval! ¡Y de 180! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la última! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Vale! Este es el hijo de puta padre. ¡Jodemos! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Vale! ¡Con un cuchillico en el pecho y todo! ¡Vale! ¡Para mí yo he ganado! ¡Ja! ¡Vamos a ello! ¡Vale! 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 ¡Ya sabemos de qué va, ¿no? ¡De sobrevivir! ¡De sobrevivir! ¡Vámonos! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Tío! ¿Pero qué es esto? ¡Congelamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me da igual! ¡Yo sin cabeza y sin pierna soy la misma persona! ¡No! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Esa es mi meta! ¡100! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hay que ser más habilidoso! ¡Más habilidoso! ¿Ves? ¡Con tranquilidad! ¡Todo con tranquilidad! ¡Todo con tranquilidad! ¡Vámonos! ¡Venía por mí! ¡Venía por mí! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Cogemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! ¡Explicame tú esto! ¡Vale! ¡Vale! Da igual ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le cojo! ¡Le cojo! ¡Ven! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vámonos! ¡Tengo tiempo! ¡De sobra! ¡Para! ¡Cogerte! ¡Recogerte! ¡Mi meta es 100! ¿Vale? ¡100! ¡Con 100 soy una buena persona ya! ¡Soy una persona con miembros! ¡Vale! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Esto que no sé! ¡No sé qué es eso! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Este juego que lleva! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esto es una mierda de juego! ¿Vale? ¡Yo no sé qué! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé qué hago yo jugando a esta mierda de juego! ¡Sono para entreteneros un poquito! ¡Tú le esperas con la papaya! ¡Sabe un poco como a vinagre la boca! ¿Sabes? ¡Joder! ¡Venga va! ¡Vámonos! ¡Vamos a matar a este hijo de puta!